Buenos días, sean bienvenidos al microinformativo de la Unapuno. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Inicia registro fotográfico de estudiantes para el carnet universitario. La Oficina de Tecnología de la Información de la Universidad Nacional del Altiplano dio inicio al registro fotográfico de los ingresantes a esta casa de estudios para la obtención del carnet universitario. La cita se dio en el edificio de 15 pisos ubicado en la ciudad universitaria con el siguiente cronograma. 18 de abril, estudiantes de las áreas de Ingenierías y Biomédicas y 19 de abril, alumnos de las carreras de Sociales. A partir del 20 de abril hasta el 2 de mayo, la OTI atenderá de 8 a 3 de la tarde a todos los estudiantes que no realizaron su registro fotográfico o pretenden actualizar su foto para el trámite de su carnet universitario. Impulsan Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, Danza y Música de los Lupacas de Guaquina. La Universidad Nacional del Altiplano, Puno, mediante sus autoridades y los programas académicos de Antropología, Arte y el Instituto de Investigación Intercultural, impulsan la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, la Danza y Música de los Lupacas de la Comunidad Campesina de Guaquina Zapijacani, del Distrito de Juli, provincia de Chocuito. Para ese fin, el doctor Walter Aparicio Aragón, rector encargado de la UNAPUNO, acudió al sector a fin de certificar y fortalecer el plan de salvaguardia del expediente de declaratoria, el cual será enviado al Ministerio de Cultura para su pronta declaratoria. Presentan proyectos por más de 350 millones de soles. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Dr. Paulino Machacari, acudió al V Consejo de Ministros Descentralizado, realizado en la provincia de Guancané, para presentar proyectos que superan los 350 millones de soles, en favor de esta casa de estudios. Los proyectos fueron presentados por mesa de partes de la presidencia del Consejo de Ministros, con una copia alcanzada directamente al mandatario Pedro Castillo Terrones. Algunos de los proyectos presentados fueron la implementación del Parque Científico Tecnológico de PUNO, la construcción del edificio de administración, la edificación de la Tribuna Norte del Estadio Universitario, la construcción del Club Universitario y la edificación de un moderno auditorio. UNAPUNO y UGEL San Román firman convenio interinstitucional. Durante la celebración de los 50 años de creación institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román, la Universidad Nacional del Altiplano y la UGEL firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la capacitación, actualización y especialización de profesionales y estudiantes, así como para generar espacios de prácticas pre-profesionales para los estudiantes de esta universidad. El convenio tendrá una duración de dos años e iniciará con la realización de un plan de trabajo que elaborarán ambas instituciones. Recolectan 2.5 toneladas de residuos orgánicos en jornada de limpieza. Docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano recolectaron 2.5 toneladas de residuos orgánicos en la primera jornada de limpieza Mi Una Te Quiero Limpia, actividad que se realizó en las áreas verdes del campus universitario, el 8 de abril. Los residuos recogidos fueron trasladados al bosque universitario, donde serán descompuestos para servir de abono a la vegetación de la zona. El jefe de la Oficina de Gestión Ambiental, doctor Ángel Canales Gutiérrez, sostuvo que la actividad permitirá mantener ecoeficiente a la universidad, además de ayudar a cumplir el estándar de gestión ambiental en la acreditación de las escuelas profesionales. Todas nuestras noticias las podrás encontrar en nuestra web portal.unaf.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición.